No se me quita, estas ganas de irte a buscar, poderte abrazar, ver esos ojos que me hacen Suspirar, ando bien pedo, y a quien la culpable eres tu, por quitarme tu amor Desde entonces don Julio me refugio, y como cada fin, te me alizas porque no me voy a ir Hasta verte salir, porque tengo algo importante que decir Vete haciendo la idea, no te voy a dejar, y el cabrón que te quiera por mi tendrá que pasar Ya no le den más vuelta, no te hagas enrogar, sé muy bien que si quieres no lo puedes ocultar Ahorita ando bien pedo, pero si quieres hija, mañana en el altar Y como cada vez Te me alizas porque no me voy a ir hasta verte salir Porque tengo algo importante que decir Vete haciendo la idea, no te voy a dejar, y el cabrón que te quiera por mi tendrá que pasar Ya no le den más vuelta, ya no le den más vuelta, no te hagas enrogar, sé muy bien que si quieres no lo puedes ocultar Ahorita ando bien pedo, pero si quieres hija, mañana en el altar Si nos va, nos vamos compadre Ahí la va con Pamelecio, con con Pirulo Ahí estamos en la mera ahora Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos